Y vamos a saludar a Pedro Bruno, que es el presidente de la CLAV, la asociación de volei en nuestro país, que acaba de terminar un torneo con muchos inconvenientes, pero se pudo llevar adelante y se pudo terminar a través de nuestra pantalla. Pedro, buenas tardes. ¿Cómo te va? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes para vos y para toda la audiencia. Bien, bien. Bueno, y queremos saber novedades sobre lo que viene, con todas las dificultades del caso, con la posibilidad de que vuelvan algunos clubes a competir, si es que finalmente esto puede concretarse, porque la última liga fue lo que se pudo hacer, digamos, hasta con pocos clubes inclusive. Sí, la verdad que fue una prueba para todos nosotros, para la parte institucional, la parte de los clubes, pero la verdad que logramos hacer una liga muy buena, competitiva, y lo más importante de todo que fue una de las pocas ligas que no tuvo contagios en todo el torneo. La verdad que eso es un orgullo que tenemos y que la verdad nos dejó muy contentos a todos. Y ahora están hablando para la que viene. ¿Qué es lo que están pensando? Mirá, la verdad que empezamos esta semana, tuvimos reuniones con los siete equipos que competimos el año pasado y estaban todos con ganas y con intención de seguir. Estamos hablando con tres clubes para sumarse. Uno es Policial de Formosa, Monteros de Tucumán y River. Ajá, que se sumarían a los que están, se mantiene la base los que jugaron en el último torneo. El último fue un torneo de tan solo siete clubes, ¿no? Exactamente, sí, sí. Fueron siete en atención a la pandemia. Hubo muchos clubes que tenían ganas de jugar, pero la pandemia, la verdad que hizo estragos en muchos aspectos. Entonces, indefectiblemente, no estaban en condiciones de muchas formas para poder llevar adelante la competencia. La verdad que el esfuerzo que hicieron los siete clubes que participaron fue muy grande y creo que, bueno, el resultado fue positivo. Se sostuvo la liga y, bueno, y ahora con todo lo que está pasando en Europa, que es lo que nos marca a nosotros el camino, en atención a la vuelta en algunas actividades a los estadios y de llegar a una nueva normalidad, nos da un futuro muy promisorio. Y, Pedro, ¿la idea es hacerlo con diez o hacerlo con todo lo que se termine en su mando? No, no. La idea es entre diez y doce equipos. Esa es la primera parte que tenemos en análisis. Igualmente, esto lo va a definir el Consejo Directivo de la CLAP. Esto es lo que estamos haciendo nosotros, es proyectando de acá para adelante y dándole forma a lo que viene. Porque tampoco queremos generar una expectativa que no es. El camino que queremos señalar nosotros es este, volver al modelo de cantidad de equipo, por lo menos, que veníamos manejando, que creo que está bueno entre diez y doce. Y después establezaremos la forma de competencia según los clubes lo determinen. ¿Y fecha estimativa? No, no. Todavía no. Normalmente nosotros arrancamos la competencia de las copas en octubre. Así que seguramente... Tienen tiempo. Cuando vamos... Claro. Sí, sí, tenemos tiempo. Lo que pasa es que tenemos que empezar a trabajar en el formato por una cuestión de... Más allá de que nosotros creemos que la pandemia va a mejorar, si Dios quiere, igualmente establecer algún formato que nos lleve a tener una precaución a los fines de estas cuestiones. Y además debe enchufar bastante, ver jugar la selección argentina, como está pasando por la pantalla de Texas Sport. El miércoles vuelve a jugar, miércoles, jueves y viernes. Entonces, da como más ganas, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Aparte, hay que tener en cuenta que la mayoría de los chicos que están jugando en la selección pasaron por nuestra liga. Entonces, la verdad que nos motiva y nos marca el camino del que se puede y que hay que seguir. Con lo que tenemos hay que seguir. Perfecto. Bueno, estaremos expectantes porque la gente sabe que el vole es una de las tantas disciplinas que está firme siempre en nuestra pantalla. Pedro Bruno, presidente de ACLAB, abrazo grande. Muchas gracias. No, gracias a vos y a todos ustedes. Que tengan buena tarde.